¡Ay, amiga! ¡Qué bueno que viniste! ¡Ay, amiga! ¡No podía faltar! ¡Les traje su regalo de boda! Bueno, realmente no pensábamos que ibas a venir. Lo que pasa es que como tú y yo fuimos novios, tú sabes, jamás pensamos que no ibas a regalar algo. ¡Ay, chico! ¡Claro que no! ¡Les traje el mejor regalo de bodas que le podían dar! ¡Y sobre todo para ti, amiga! ¡Ábrelo! ¡Ay! ¡Qué emoción! ¡Dáseos no te hubiesen molestado! ¿Una lupa gigante? Sí, amiga. Yo fui novia de tu futuro marido y sé que es el mejor regalo de bodas que te pueden dar.